Música Estudio bíblico a Génesis basado en las Biblias Peshita y de Jerusalén. Génesis capítulo 22, Biblia Peshita. Después de estas cosas sucedió que Dios puso a prueba a Abraham diciéndole Abraham y él le respondió eme aquí. Entonces él le dijo toma a tu hijo Isaac a tu único a quien amas y ve a la tierra de los amorreos. Allí ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Levantándose Abraham muy temprano por la mañana aparejó su asno, tomó con él dos de sus mozos y Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al sitio que Dios le indicó. Al tercer día Abraham levantó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Luego dijo a sus mozos, esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Entonces Abraham, habiendo tomado la leña para el holocausto, la colocó sobre su hijo Isaac y tomando el fuego y el cuchillo en su mano, se fueron los dos juntos. Entonces habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, padre. Y él respondió, eme aquí hijo mío. Isaac le dijo, ya están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le contestó, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Hijo mío, hijo mío, y los dos iban juntos. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, allí erigió a Abraham un altar y habiendo acomodado la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Luego Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. En este capítulo podemos comprender que Dios apareció por séptima vez a Abraham y le pidió que sacrificase a su hijo en las tierras de los amorreos, sobre los montes. Abraham, evidentemente, viajó durante tres días hasta llegar a las tierras de los amorreos. Esta es una de las pruebas más duras que tuvo que superar a Abraham. Recordemos que Abraham había estado pasando pruebas muy difíciles. Una de las primeras es dejar su tierra de los caldeos, Ur, para irse a Canaán. Abraham obedeció fielmente a Dios y se fue. Después tuvo que separarse de su sobrino Lot, a quien amaba mucho, puesto que lo llevó con él. Posteriormente tuvo que separarse también de su hijo Ismael, por quien le clamó a Dios que ojalá viviera Ismael. Y Dios le respondió que de él nacería una gran nación, príncipes y reyes, y son los árabes sus descendientes. Y ahora Dios pone a prueba una vez más su fe, puesto que le pidió que diera a su único hijo en sacrificio. Y así, tanto Abraham como Isaac viajaron hasta la tierra de los amorreos y llegaron a este monte para realizar el sacrificio. Entonces Isaac le pregunta a su padre Abraham, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Lo que podemos aquí ver simbólicamente es el sacrificio de Cristo en la cruz. Tres días tardaron en llegar a la tierra de los amorreos y al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Isaac obedeció fielmente a Dios, puesto que no se opuso al sacrificio. No huyó, no contendió con su padre, sino se entregó con mansedumbre. Y así fue que nuestro Señor Jesucristo se entregó fielmente para el perdón de todos nuestros pecados. Se dice que la edad de Isaac era un aproximado de 30 años, ya era un hombre adulto. Sin embargo, existe la confusión en algunas traducciones bíblicas que le dicen niño o muchacho. Entonces Isaac, ya siendo un hombre adulto, probó también su fe y no escapó del sacrificio. Vemos en este capítulo que Dios pone a prueba nuestra fe para fortalecerla, para afianzarla, para que esta fe sea más grande. Como cristianos, pasaremos muchas dificultades en donde nuestra fe se pone a prueba. Cuando muere algún ser querido y nuestras oraciones no son escuchadas porque queremos que viva. Entonces, no significa que Dios no haya escuchado nuestra oración. Dios siempre responde con un sí, con un no, con una espera. No es tiempo aún. Y nosotros debemos siempre mantenernos fieles en nuestra fe. Aunque Dios no haya salvado a nuestros seres queridos, no significa que esta fe debe flaquear. Sabemos como cristianos que si un ser querido se va, está en el gozo y en el disfrute de la presencia del Señor Jesucristo en el cielo. Dios retira su vida porque Él considera que es lo correcto. Recordemos que solo Dios sabe que es lo justo y lo correcto para cada uno de nosotros. Y estos deseos que nosotros tenemos por el apego a nuestros seres queridos, no significa que nosotros siempre tenemos la razón. Somos movidos por estos sentimientos de apego hacia nuestro familiar. Entonces, podemos observar en Abraham esta fe firme. Abraham sabía que Dios resucitaría a su hijo. No lo dudó, por eso lo entregó. Yo entrego a mi hijo porque sé que usted es el Dios Todopoderoso y lo va a resucitar. Dios nos dice en el Nuevo Testamento que si amamos más a nuestros padres, a nuestros hijos, a los objetos materiales, al sistema, más que a Él. Entonces, no somos dignos de su amor. Y pareciera difícil de entender, pero hay que razonarlo. Dios es tres veces santo y Él es perfecto y justo en todas sus decisiones y acciones. Jamás nos va a traicionar en sus mandatos o en sus preceptos. Sin embargo, nuestra familia o nuestros conocidos o nuestros amigos siempre existe la posibilidad de que nos hagan un mal, de que nos traicionen, de que nos roben, de que nos ofendan, de que intenten tomar nuestras vidas o hacernos un mal. Sin embargo, Dios, que es bueno y es justo y es puro, jamás va a hacer algo malo contra nosotros porque Él es nuestro Creador y nuestro Padre Supremo. Siempre va a querer lo mejor para nosotros. Sin duda nos va a disciplinar, pero para corregir nuestras malas acciones, para corregirnos hacia el camino de la virtud y que salgamos del pecado. Y es por eso que Dios nos pide que este amor y esta fidelidad, por sobre todas las cosas, sea primero Él, Dios, que representa todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro. Y no nuestros familiares que son iguales de pecadores que nosotros. Entonces, reflexionando en ello, podemos entender por qué Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Versículo 11 Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Prové, de donde se dice hoy en día, en el monte Yahvé se aparece. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Volvió Abraham al lado de sus mozos y emprendieron la marcha juntos hacia Bersebá. Abraham se quedó en Bersebá. Notas a pie de página de la Biblia Palabra Clave Algunas versiones traducen Génesis 22.1 como si Dios tentara a Abraham. La palabra en cuestión es Nisah y significa poner a prueba. Dios permite que seamos probados, pero nunca nos coloca incentivos para meternos en tentaciones mayores de las que podríamos soportar. Primera de Corintios 10.13 Abraham demostró ser fiel mediante las pruebas, puesto que creyó que Dios podría traer a Isaac de nuevo a la vida y cumplir su promesa, aun si Abraham sacrificaba a su hijo. Sobre el versículo 12 dice No podríamos discutir propiamente la presencia de Dios, puesto que es claramente parte de los pensamientos divinos que están más allá de la capacidad humana. En cierto sentido, esta acepción de conocer podría ser paralela a la nota de Génesis 4.1 que Dios experimentó el temor de Abraham. La prueba de la fe de Abraham fue válida, reflejando su absoluta confianza en Dios. Abraham no estaba imitando a sus vecinos y dólatras que practicaban sacrificios humanos. Al contrario, Dios mandó a Abraham a que sacrificara a su hijo. Abraham no tenía que dar a su querido hijo, pero él estuvo enteramente preparado para matar a Isaac cuando el ángel de Dios intervino repentinamente. El hecho de que Dios proveyera un animal como sustituto demuestra que él no quiere sacrificios humanos. El único sacrificio humano aprobado por Dios fue el de su propio hijo, el Cordero de Dios, sin pecado alguno. Juan 1.29 Cuando el ángel detuvo la mano de Abraham de inmolar a su hijo, le recuerda o le reconoce más bien que ahora Dios sabe que es temeroso de él y que no le ha negado a su único hijo. De esto podemos analizar varias cosas. Juan 1.29 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 Juan 1.30 últimos versículos nos narran que Nacor hermano de Abraham quien se quedó en la tierra de Aram su esposa Milca le dio a luz ocho hijos entre ellos Betuel quien engendró a Rebeca y más adelante observaremos que Rebeca tiene un papel importante. Finalmente podemos concluir que el capítulo 22 nos enseña la fe firme de Abraham que no duda y confía completamente en Dios recordemos todo el camino de pruebas que superó Abraham se fue de Ur de los Caldeos confiando en que Dios le daría las tierras de Canaán rechazó ser enriquecido por el rey de Sodoma y Gomorra se quedó a vivir en Canaán creyó en que Dios le daría un hijo y lo haría el padre de todas las naciones aunque su fe flaqueó por momentos al llevarse a Lot su sobrino a Canaán al irse a vivir a Egipto por un tiempo al mentir sobre Sara y tomar una concubina a Gar la egipcia sin embargo Abraham se arrepintió reconoció su error recibió el perdón de Dios y mantuvo su fe fortaleciéndola día tras día y en esta última prueba donde Abraham debe sacrificar a su hijo Isaac por mandato de Dios no duda y cree que Dios lo resucitaría puesto que Dios ya le había prometido y reafirmado en múltiples ocasiones que Isaac es el niño de la promesa por el cual multiplicaría su descendencia tan numerosa como estrellas en el cielo o granos de arena por lo tanto en esta prueba donde Dios le pide que demuestre su amor hacia él acaso ama más a su hijo que a Dios su apego o su fe Abraham entonces supera por completo esta prueba por ello Dios dice que Abraham fue justo por su fe su fe fue probada y demostrada con hechos entregó a su único hijo nacido de Sara sin dudar debemos comprender que esto fue solamente una prueba Dios nunca pidió sacrificios humanos y hay que entenderlo bien porque muchos tratan de tergiversar los acontecimientos de la biblia para desprestigiarla atacarla y que ésta sea rechazada pero si comprendemos bien los hechos no seremos engañados y podemos defenderla esta es la única vez en toda la biblia que Dios pide una prueba de fe de este tipo los sacrificios siempre fueron corderos carneros cabritos toros o aves el sacrificio de estos animales era símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz recordemos que Dios se hizo hombre en Jesús y sacrificó su vida divina para el perdón de todos nuestros pecados Dios mismo se sacrificó una vez única y suficiente ya no es necesario ningún tipo de sacrificio el sacrificio ya fue hecho y solamente lo podía hacer Dios quien es sin pecado es bueno puro y tres veces santo ningún animal o ser humano puede superar su sacrificio divino por lo tanto los sacrificios de animales se terminaron cuando Cristo Jesús se sacrificó y hay que aclarar que sólo Satanás sus ángeles y demonios disfrazados de falsos dioses como en ese tiempo lo eran acera bala moloch y quemos pedían sacrificios de mujeres hombres y lo más aberrante de niños de bebés lo cual era una abominación terrible Dios desprecia todas estas prácticas sin embargo los paganos los filisteos amonitas muavitas enemigos de los hebreos los realizaban no se confundan Dios nunca pidió sacrificios humanos esto fue sólo una prueba exclusiva para Abraham padre de las naciones y este sacrificio no se realizó Dios mismo el ángel del señor detuvo Abraham para que no lo realizara recordemos que cuando la biblia nos habla de el ángel del señor se refiere a una pre encarnación de Cristo Jesús una forma física de Jesús antes de que se hiciera hombre y fue visto en varias ocasiones por Abraham Satanás es quien desprecia seduce engaña manipula a los seres humanos él y sus huestes demoníacas y angelicales ellos son los que piden sacrificios humanos los realizaban en la antigüedad y lo siguen haciendo para que el anticristo una forma física de Satanás se presente como el nuevo dictador que van a recibir como el falso mesías todos sus seguidores humanos que rechazan y desprecian a Cristo Jesús Dios es el creador de la vida humana la sustenta la protege y la toma cuando él considera justo porque él es el creador de todo Isaac fue un ejemplo del sacrificio en la cruz de Jesucristo podemos comprender y aprender de Isaac y de Abraham tanto padre como hijo que fueron obedientes mansos y fieles a Dios por ello Dios los bendijo y superaron así la prueba de fe recordemos el mandamiento más importante amarás a Dios con todas tus fuerzas con toda tu mente con toda tu alma y con todo tu corazón porque porque solo Dios es perfectamente bueno justo puro y santo en él no hay maldad y Dios siempre nos cuida guía protege y disciplina para seguir en el camino de la virtud de lo bueno de lo correcto porque un padre que ama disciplina y corrige a sus hijos lo más importante en nuestra vida y lo que más amamos debe ser a Dios no el mundo el sistema del mundo las cosas del mundo la biodiversidad los seres queridos hijos padres pareja amigos porque porque ellos nos pueden traicionar manipular mentir lastimar intentar matar desear o hacer toda clase de mal en cambio Dios jamás nos hará ningún mal siempre nos perdona todo nos cuida y nos guía por el sendero del bien por ello se merece el lugar principal en nuestras vidas y en nuestros corazones debemos hacer todo lo posible para que sea Jesús nuestro ejemplo nuestra base y nuestra meta final hoy es un buen día para creer en Cristo Jesús gracias gracias gracias